Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Sí, no, sí! ¡Anda, va a ver! 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 ¡Llegaba el agua tan restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay, ya! ¡Eso! ¡Hay que hacer más! ¡Hay que hacer más horas! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! no vea a sevilla y el último que cuando ya salió la bien de reglas estamos llorando y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me mandó por la noche había bajado el agua y por la mañana había subido en el barco ese del petróleo en el prestigio en el petrillense y ya no trabajé más la cocina ya aborrecí la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para sevilla y ya aborrecí la playa 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 Gracias.